¿Qué pasa es que el gobierno ya no tiene muchos grados de libertad como para operar una política expansiva? Estamos viendo que no puede disminuir los impuestos que podría estimular el crecimiento económico porque si de por sí los ingresos petroleros se le están cayendo, entonces le faltan ingresos para sostener un cierto nivel del gasto. Al mismo tiempo no puede aumentar los impuestos para poder allegarse de más recursos para gastar más porque si de por sí la economía no está creciendo, subir los impuestos haría que la economía creciera menos. Entonces para poder evitar eso el gobierno mexicano se ve ante la necesidad de reducir en medio punto porcentual del PIB el déficit público en cada uno de los siguientes años de aquí al final del sexenio. Entonces sin más ingresos la única forma de poder cumplir con esas metas es gastar menos y precisamente por eso anunció la idea de este presupuesto base cero. Que la idea es que ok vamos a gastar menos pero ya que lo vamos a hacer vamos a tratar de gastar mejor para que por lo menos sea más eficiente el gasto. Y por lo tanto realmente el sector público en su conjunto creo que no va a poder contribuir mucho al crecimiento económico en el 2016. Y lo único que queda es que sea el sector privado el que lo haga.